Ante la presencia de más de 800 personas, se llevó a cabo la 14ª edición del Torneo Estatal de Voleibol 2022, organizado por el Movimiento Antorchista. El evento se realizó en la Colonia Unión Antorchista de la Reserva Vergara Tarimoya IV del Puerto de Veracruz, en donde más de 40 equipos de distintos municipios del Estado se dieron cita para disputar el pase a la fase nacional de este torneo. Más de 400 voleibolistas, así como habitantes de las colonias populares de la zona y padres de familia, acudieron a demostrar su apoyo a los equipos que contienden en uno de los eventos deportivos más importantes del Estado, en las categorías juvenil A, B, C y Primera Fuerza. Al evento asistió el ingeniero Samuel Aguirre Ochoa, líder histórico del antorchismo en el Estado y presidente de la Comisión Nacional del Deporte de Antorcha, quien aprovechó para dar un mensaje a los jóvenes deportistas y darles la bienvenida al torneo. Mismos que tras dos años de no realizarse por el periodo de pandemia, este 2022 se retoma con miras a su fase nacional. Para nosotros el deporte juega un papel fundamental. El deporte aleja a los jóvenes de los vicios, desarrolla sus actitudes físicas, pero no solo eso, sino también sus actitudes mentales. Los hace entes con un cerebro desarrollado, pues la actividad física los hace pensar bien, los hace inteligentes. Asimismo, Aguirre Ochoa hizo hincapié en que este torneo es en pro del objetivo del movimiento antorchista en el terreno deportivo. Hacer que el deporte se masifique entre los sectores populares y a través de este transformar a los hombres y mujeres como mejores individuos. El deporte es un derecho constitucional, sin embargo, menos del 40% de los mexicanos tienen la posibilidad de practicarlo. Y a Antorcha se ha propuesto que cada día más mexicanos practiquen esta actividad tan hermosa. En este sentido, agradeció la presencia de los presentes y dijo que los equipos que no logren la victoria en este torneo deben seguir preparándose, entrenando con más constancia y disciplina. Prepárense para el evento nacional y aquellos que no ganen sigan entrenando, porque la disciplina es la base del éxito. Seguramente hoy van a ganar aquellos equipos que han entrenado con más disciplina, con más constancia, porque la constancia es la base del éxito. Tras el discurso inaugural, comenzaron los encuentros de las ambas ramas, en donde niños, jóvenes y adultos, dieron todo de sí para conquistar la victoria.